Ante la creciente ola de robos al transporte público que ajeja al país, delito que no es ajeno a este distrito electoral, el candidato Cuauhtémoc Ochoa se comprometió a proponer la iniciativa para atifificar como delito grave al robo de transportista. Es decir, que los asaltantes no podrán quedar en libertad con una fianza. Al visitar el municipio de Tepeji del Río y después de escuchar las quejas y problemáticas que enfrenta el gremio de transportistas de esta región, el candidato a diputado federal por el quinto distrito por la coalición Juntos Haremos Historia, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, aseguró que va a redoblar esfuerzos para escuchar, atender y buscar los mecanismos necesarios para mejorar la calidad de vida de las familias de esa región. De igual forma, comentó que se siente identificado y se suma al proyecto de nación encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que tiene como principal objetivo a ayudar a los más pobres. Soy gente que asume los retos y compromisos, por ello es importante llegar al Congreso para atraer mejores iniciativas como lo son los programas sociales. Los llevaré de la mano para que puedan tener más obras, más espacios públicos para que nuestros hijos tengan donde desarrollarse de forma sana y segura, concluyó Cuauhtémoc Ochoa.